A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos broserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importa en unos años de más A mí me gustan mayores de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes que no me quepa la boca Los plazos que quieran darme y que me vuelvan loca A mí me gustan más grandes que no me quepa la boca